Buenas noches amados hermanos, un día más de vida que Dios nos da para poder estar aquí, salir al aire y poder compartir con ustedes pues las bendiciones de nuestro Dios y Dios ha sido maravilloso, ha sido bueno en medio de todo lo que ha acontecido en el mundo realmente. Hay muchas cosas que han acontecido pero estamos bajo la poderosa mano del Señor, sean bienvenidos todos en esta preciosa noche y quiero agradecerle a Dios porque nos permite poder entrar a su casa y poder compartir verdad la de la de la palabra del Señor ya que tenemos ya varios varios meses veranos dos meses y algo de estar a través de las redes sociales compartiendo la palabra del Señor. Y pues estamos dispuestos a hacerlo con todo nuestro corazón, estamos preparando nuestras vidas cada vez para agradarle más al Señor y espero que también usted esté preparando su corazón todos los días buscando al Señor. Sé que usted todos los que salen a trabajar, los que se queden en casita, pues de una forma u otra tenemos que estar buscando hoy más que nunca al Señor y viendo todo el movimiento que ahora existe verdad ya la pandemia que todavía está pero ahora tenemos las manifestaciones y todo eso pues como que ha venido a cargar más todavía al mundo verdad. Especialmente a los Estados Unidos y a las ciertas ciudades, ciertos estados, vemos cómo se está levantando el enemigo fuertemente en contra de las cosas del Señor. Son ataques muy fuertes que están viniendo verdad para las autoridades también no me quiero meter en ese tema pero lo que sí le pido a usted es que estemos orando, que estemos orando al Señor, clamando, buscando al Señor y pidiéndole que él tenga misericordia de todo lo que está sucediendo, que nos guarde, que nos proteja, que guarde su casa, que guarde su entrada y su salida. Estamos en toque de queda también pues son cosas verdad que estamos nos tocó que vivir en manos en este tiempo y nadie quiere nadie creo yo que quiere o quisimos estar en este tiempo en el que estamos pero si estamos es porque Dios lo permitió y tenemos que saber que estamos en los propósitos de Dios. Somos la iglesia de Cristo Jesús y somos los que creemos en él, confiamos en él y toda nuestra nuestra esperanza tiene que estar en él. Así que vamos a el día de hoy a tomar este tiempo verdad de oración, de clamor, este estaba platicando con nuestro hermano Víctor Cruz el día de hoy y estábamos hablando de ciertas cosas y creo que viendo las circunstancias verdad, viendo las circunstancias de cómo está la situación, creo que es muy importante y necesario el orar. Yo sé que usted lo hace en su casa probablemente y espero que si lo haga pero como congregación necesitamos un día de oración entonces este me compartía algo en su corazón y creo que creo que está está bien de que tomemos un día para poder orar verdad un día de entre semana para que podamos clamar a nuestro Dios. y yo creo que es muy bueno el día de orar que ese día probablemente va a ser el día martes, el día que ya teníamos de sí de oración en la iglesia, no va a haber tal vez tanta palabra o tal vez algunos versículos pero más nos vamos a dedicar a orar y es donde usted va a reunir a su familia, va a reunir a su esposa y a sus hijos o a los que tienen casa viviendo con usted ese día martes, vamos a empezar los días martes a orar y a presentarle a Dios nuestras necesidades. Por ejemplo ahorita tenemos que orar mucho para que estas manifestaciones que supuestamente tienen que ser pacíficas pero no ha habido nada de paz en eso sino que al contrario violencia, muertes, odio verdad por lo que ha sucedido pues tenemos que orar, entonces los días martes vamos a estar agarrando para orar, vamos a orar bastante tiempo, mi esposa me va a acompañar algunas veces para orar y orar por necesidades, por sus peticiones y orar por la situación que está pasando en el mundo, también no nos olvidemos de los que están enfermos, de la pandemia, de esto, los que están trabajando, del presidente, mis amados hermanos es algo muy importante que estemos orando por las autoridades, ahorita hay un ataque bastante fuerte, es una batalla entre el bien y el mal, es algo muy muy fuerte tenemos que estar orando verdad por todos los pastores, por todos los pastores, por todos los hermanos que enseñan, predican, bueno o sea que el día martes vamos a agarrar para oración y para que usted se una con su familia, vamos a dar un tiempo también para que usted ore por los suyos para que usted ahí en su casita les pueda poner su mano sobre la cabeza de sus hijos, bendecir a su esposa en estos tiempos tan necesitados que estamos, ya hemos venido diciendo que aún en los hogares hay mucha necesidad y especialmente en este tiempo donde hay todavía problemas, hay enojos, hay contienda, hay disgustos hermano, todavía los hay entonces tenemos que orar, tenemos que estar en comunión, en acuerdo por favor le pido que el martes, todos los martes así vamos a hacer, juntar nuestra familia y orar y bendecir y orar unos por los otros ahí cuando haya, cuando demos ese tiempo de que yo le diga hermano ahora usted ministre a su pareja, ministre a su esposo, a su esposa ministre a sus hijos, oren juntos, tomemos el tiempo a ver que rico va a ser esos momentos de oración y de clamor entonces el día martes vamos a utilizarlos para la oración muy bien, también quisiera que siguiéramos orando, al mismo tiempo agradecerle pero que siguiéramos orando por nuestro hermano Marvin, hijo de nuestra hermana Ingrid Tejada ya que él tuvo un accidente de moto, fue un automóvil pues fue atropellado y entró al intensivo muy grave bendito Dios, lo dieron de alta, salió para su casita pero el día de ayer, si no me equivoco o antier regresó al hospital de emergencia otra vez por complicaciones que hubieron entonces está en el hospital, están bajo cuidado vamos a seguir orando por él, por favor él se llama Marvin, Marvin Tejada entonces por favor les pido que nos unamos también a orar por él y por nuestra hermana Ingrid por su familia, por sus hijos, verdad que ellos son una familia bien poquitos aquí en Chicago y yo pues más adelante que me pida la información de ella para que les dé su su teléfono, para que la llamen, la fortalezcan hermano y pues den palabra a la hermana, por favor ella lo necesita mucho entonces vamos a orar por esa petición y seguimos orando también por nuestros hermanos, verdad que están, yo creo que ya la mayoría ya creo que ya va saliendo del contagio que hubo, verdad tal vez nos quedará una familia que todavía está por ahí pero ya gracias a Dios la mayoría ya han salido y le damos gracias a Dios por eso comuníquese, déjenos saber cómo están los que estuvieron bajo, pues hermano en el contagio escríbanos ahí, por favor déjenos saber cómo están la familia Fuentes los hermanos Luna, verdad cómo sigue Jackie cómo sigue la hermana Braulia pónganos ahí cómo están verdad Alan Junior y Evelyn también Marlene por favor déjenos saber cómo están nuestra hermana Milvia y hermano Jorge por favor escríbanos ahí cómo cómo están, verdad y para que nosotros podamos saber y seguir orando pero vamos seguimos orando por cada uno de ustedes así que vamos a tomar este tiempo para para orar para luego entrar en la en la palabra en la palabra del Señor, verdad y también quiero quiero recordarles que este este domingo tenemos la mesa del Señor la Santa Cena esa va a ser la tercera Santa Cena que vamos a tener en casa así que le pido que tenga compradito su pan su jugo de uva ya este este es este domingo creo que es siete si no me equivoco corríjame pero bueno por ahí estamos siete este domingo que es el primer domingo del mes vamos a tener lo que es la mesa del Señor así que compre su juguito de uva y tenga su panito ya sabe como lo hemos hecho es antes de la prédica ahí vamos a tomar lo que es la mesa del Señor preparémonos todos pues también tengo un poquito de noticias en el sentido que eh habíamos hablado con los hermanos eh líderes del equipo de de cómo íbamos a hacer para reabrir la iglesia todavía no habían planes estábamos esperando y pues con esto de las manifestaciones como que todavía nos vamos a a alargar un poquito más eh entonces este quiero que nos tenga paciencia eh dijimos queremos hacerlo en el en la voluntad de Dios en lo correcto y pues este ahorita con todo esto aparte hay toque de queda eh manifestaciones muy fuertes en el área del sur hay hermanos que nos han llamado pidiendo que oremos porque están está muy delicado en las áreas donde ellos viven verdad hay hay este está muy fuerte en esas áreas en el sur tenemos que estar orando por nuestros hermanos Oriostoi que viven allá y otros hermanos verdad que están en el mero eh centro ahí donde está una unas cosas feas que están pasando tenemos que orar y pues no sabemos cuándo se van a acabar estas manifestaciones también y por eso es que tenemos que orar y por eso es que eh tenemos que seguir esperando verdad el tiempo que vamos a a reabrir la iglesia y todo lo queremos hacer eh bien eh con los pasos que tenemos que dar con el protocolo eh que tenemos que hacer y y pues con la con la debida cautela así que tenemos que orar también por eso muy bien entonces vamos a orar en este momento vamos a presentar nuestras necesidades cualquiera sea su petición cualquiera sea la necesidad que usted tenga el día de hoy por favor preséntela y unámonos a orar hoy eh eh hablaba he hablado con varios hermanos y hay hermanos que me han dicho que se han sentido este con todo esto verdad impotentes de muchas cosas yo me he sentido impotente de muchas cosas creo que usted también y entonces este dice que él estaba estaba pues preocupado y todo y de repente él vio una película cristiana donde hablaba casos similar a lo que está pasando el día de hoy y donde una una persona también le decía Dios este me siento impotente señor no puedo hacer nada por lo que está sucediendo y Dios le contestó que sí y es lo que también yo sé que a mí el señor me puso hace un tiempo cuando yo le decía lo mismo señor me siento impotente y el señor solo me dijo porque uno le dice señor no sé qué hacer ya no hay nada que hacer y yo digo sí hay mucho hay algo que tienes que hacer y es orar y es clamar y es gemir y es dolar tus rodillas y es levantar tu voz en oración o sea que sí tenemos algo que hacer y dice que en esa película le dijo Dios a esta persona lo mismo y el hermano dijo sí tengo que orar y dice que se ha metido ahora en una oración hermosa con Dios hermano sí este aunque nos sintamos impotentes muchas veces pero sí podemos hacer algo podemos orar tenemos esa arma poderosa la oración para clamar para pedirle a Dios para humillarnos para decir que el señor se lleve la pandemia que el señor se lleve todas estas manifestaciones hermano que el señor nos guarde que comencemos otra vez verdad las cosas tal vez ya no como eran antes pero por lo menos que se mejoren entonces sí tenemos que orar por nuestra familia por muchas cosas verdad por nuestra vida espiritual yo sé que todavía aunque estemos en casa seguimos siendo atacados por el enemigo el enemigo no cansa nos pone pensamiento nos pone idea nos pone a veces frustración nos pone depresión tantas cosas pero entonces por eso es que necesitamos orar necesitamos buscar al señor verdad en todo momento que usted pueda hacerlo en un tiempo libre busque al señor aprovéchelo son los momentos hermano donde donde Dios este se manifiesta donde Dios te está motivando a que vayas a orar es el momento correcto así que tome tiempo no importa cuántas veces usted lo haga al día hermano puede tomarnos si está en el trabajo pues ya se lo he dicho ahí esté orando en comunión con Dios verdad empecemos pero empecemos ya esa relación con el señor la venida de nuestro señor Jesucristo está a las puertas está a las puertas así que por favor les pido les pido que estemos orando amén siempre vamos a orar por esta necesidad vamos a empezar orando por nuestro hermano Marvin para que el señor pues lo lo ayude en el hospital y ayude a mi hermana Ingrid también para que pues todo salga bien que este joven salga bien de su hospital y que él sea un milagro de Dios y que él pues al ya estar bien él pueda testificar de las grandezas de Dios y así por todas las necesidades que hay también que me pueda acordar vamos a orar en el nombre de Jesús Padre hoy venimos Señor sabiendo de que tú estás escuchando Señor siempre nuestras necesidades hoy queremos presentarte la vida de Marvin Señor sabemos Padre Santo que él está en ese hospital pero que tú estás al cuidado de él pedimos por su mamá mi hermana Ingrid por su hermano Señor también que les fortalezcas que les ayudes que en medio Señor de este de este momento difícil ellos pongan su fe su confianza Señor en ti Padre por favor Señor sabemos que en estos momentos el enemigo nos ataca con muchas dudas pero Padre yo te ruego que traigas paz y fortaleza sobre la vida de mi hermana Ingrid y que Padre Santo haga su milagro total en Marvin sacándolo de su hospital y que el Señor sea devuelto a su madre bien por favor Padre en el nombre de Jesús Señor vengo a pedirte por todos nuestros hermanos que de alguna otra manera tienen alguna necesidad yo no la conozco tú si la sabes perfectamente y yo te ruego Dios mío que en este momento intervengas en sus necesidades Señor si hay hermanos que tal vez están tristes que están deprimidos que tal vez Señor se encuentran en una situación donde no saben qué hacer yo ruego hoy Padre que tu Santo Espíritu llegue donde están mis hermanos para que les dé fuerza para que los levante para que Señor en este momento ellos reciban tu gracia y tu misericordia que sepan que no están abandonados que tú estás con ellos que tú estás guardando Señor sus vidas por favor Padre en el nombre de Jesús pido por la economía de cada uno de mis hermanos por sus trabajos Padre suple sus trabajos Señor en el nombre de Jesús en medio de toda esta necesidad que hay que ellos estén trabajando y guárdalos protégelos Señor Padre de todo de todo mal de todo contagio Padre por favor pedimos Señor tu fortaleza sobre sus vidas pedimos que tú guardes Señor su entrada y su salida Padre pedimos Señor Jesús que los guardes en sus automóviles Señor pedimos que los guardes de accidentes te pedimos Señor que los protejas de todo peligro que pueda existir en el camino así también Señor venimos a pedirte por todos nuestros hermanos y hermanas que se quedan en casa que no están trabajando Señor que tú les fortalezcas y les ayudes a aquellas madres que están en casa Señor compartiendo con sus hijos te pedimos Señor también que les des mucha sabiduría mucha paciencia Señor para atender a sus hijos para que ellas también ocupen el tiempo de búsqueda contigo y también estén educando Señor a sus hijos en tus caminos Padre oramos Señor Jesucristo por las autoridades de este país sabemos que hay una lucha muy pero muy fuerte entre el bien y el mal Señor sabemos que hay potestades moviéndose Señor que sean reprendidas por tu nombre por favor Jesucristo que en medio de esta pandemia también tú puedas sacar esa pandemia llevártela Señor por favor pedimos Señor tu intervención de ángeles que ángeles estén alrededor nuestro protegiéndonos así como protegiste a Eliseo Señor y mandaste ángeles así manda ángeles cuidándonos Señor a cada uno de nosotros por favor porque son más los que están con nosotros que los que están en el mundo Padre Santo pedimos tu fortaleza pedimos Señor que nos des ese deseo de clamar de orar de buscarte de tener intimidad contigo Padre pedimos por el presidente de esta nación que tú lo guardes que tú lo protejas que tú le des gracias sabiduría que los que trabajan alrededor de su vida sean personas también sabias Señor inteligentes personas Señor que den buen consejo yo sé que en medio de ellos hay gente que es cristiana Señor que son tus hijos también ayúdale Señor a que den un buen consejo y que sobre todo estén orando y clamando Señor para que la paz reine que puedan tomar las buenas decisiones en medio de todo lo que está pasando en este país pedimos que perdone los pecados de esta nación perdona los pecados Señor que han cometido tantos presidentes tantos tantas personas que han estado en esos lugares altos Padre perdona esta nación perdona este país donde vivimos perdona Señor y purifica y limpia Señor y restaura Dios mío corazones restaura vidas por favor Señor pedimos por todos los presidentes en todo el mundo pedimos Señor por todos los pastores Señor tus siervos que están llevando tu palabra que están haciendo una obra preciosa Señor de compartir Señor tu palabra con cada persona para animarlos para bendecirlos en medio de que también pueden ellos estar sufriendo momentos difíciles Padre suple la necesidad de los pastores también te lo ruego Padre en el nombre de Jesús Señor todo esto lo ponemos en tus manos sabiendo Señor que tú estás al cuidado de todo lo que estamos haciendo y Señor una vez más venimos a ti pidiéndote tu dirección para que cuando reabramos la iglesia tú nos digas cómo hacerlo y que estemos preparados por favor Padre en el nombre poderoso de Jesús te lo suplicamos te lo pedimos de todo corazón que no nos seamos llevados por emociones por sentimientos sino Señor ni bajo presión sino que tú nos guíes cuando Señor que haya libertad que haya paz para poderlo hacer en el nombre de Jesús te lo suplicamos gracias Padre y que hoy la palabra que vamos a compartir con nuestros hermanos Señor sea tu palabra solo quiero ser un instrumento en tus manos usa este vaso Padre Celestial por favor en esta hora en el nombre de Jesús amén Señor y amén gloria al nombre del Señor muy bien hermanos espero que tenga su Biblia por ahí o su teléfono tableta donde usted tenga la palabra para para leerla el día de hoy verdad muy bien queremos recordarles el día el día domingo estábamos compartiendo acerca de del versículo de San Juan capítulo 14 y verso 6 San Juan capítulo 14 y verso 6 donde Jesús dijo yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí que palabras poderosas y con verdad las que Jesús dijo yo soy cuando Moisés le preguntó a Dios qué nombre él tenía que darle al pueblo de Israel para que creyeran que él lo había enviado a sacar al pueblo de Israel el Señor le dijo diles que yo soy el que soy yo soy y aquí Jesús lo vuelve a recordar en el Nuevo Testamento yo soy el camino la verdad la vida y nadie viene al Padre sino por mí el domingo hablábamos referente a que Jesús es el camino hablábamos que hay hay varios caminos hay camino que al hombre le parece derecho pero su final es camino de muerte hay varios caminos que que los hombres podemos tomar pero hay un solo camino para la salvación y ese camino es Cristo Jesús Él es el único camino que nos lleva al Padre y hoy queremos hablar referente a la verdad siempre ahí en San Juan capítulo 14 verso 6 Él dijo que Él era la verdad yo soy el camino y la verdad y esto me llamó mucho la atención porque yo me preguntaba y pues esta esta hice esta pregunta y piense usted antes de venir a Cristo en cuántas cosas usted pensaba verdad la semana pasada yo le dije en qué camino usted había agarrado antes de ser cristiano pero ahora quiero preguntarle a usted que me está escuchando si es primera vez también es una persona no creyente es un amigo que nos está escuchando o de otro país de otro estado o tal vez usted ya es creyente pero piense usted cuando usted todavía no se había convertido al Señor cuántas falsas verdades está curiosa la pregunta cuántas falsas verdades usted pensaba y afirmaba que eran verdad porque muchas veces nosotros estábamos llenos de tantas falsas falsas verdades verdad que pensábamos que eran verdad pero en realidad eran falsas pero nosotros la creíamos como que eran verdades y entonces me llamó la atención porque aquí lo que Jesús te está diciendo es que probablemente como dije hay otro hay otros hay otro camino verdad pero el camino para llegar al Padre solo es Él probablemente hay otras verdades definitivamente hay verdades verdad pero Él es la verdad entonces cuando Él habla de eso yo quiero que usted piense en cuántas falsas verdades usted pensaba y afirmaba que eran verdad y usted decía no es que eso es verdad y cuando usted vino a los caminos del Señor se dio cuenta que estábamos en un error que creíamos cosas que tal vez no eran verdad que si no eran verdad pues eran mentira lo contrario eran falsas y vivíamos bajo esas falsas verdades y nos conducíamos bajo esas falsas verdades entonces pero cuando venimos a Cristo hermano esto es lo maravilloso porque nos encontramos con la verdad entonces por ejemplo le quiero mostrar algunas cositas así rapiditas de cuántos muchas veces nos teníamos esto como una verdad verdad por ejemplo cuántos de ustedes en el mundo decían que en la Biblia decía ayúdate que yo te ayudaré verdad y lo afirmábamos así dice la Biblia a Dios dice ayúdate que yo te ayudaré pero nunca nos pusimos a buscar donde estaba en la Biblia y realmente hermano eso eso no es un versículo bíblico no está en la Biblia se oye muy bonito se oye bonito verdad ayúdate que yo te ayudaré entonces para qué me voy a ayudar y Dios me va a decir no el que me ayuda a mí es Dios verdad tal vez lo que está poniendo tal vez lo que puede ser que estaban diciendo es pon de tu parte o sea pon algo de tu parte o sea haz tú algo y el Señor va a hacer el resto algo así como que tal vez podía ser el versículo o lo que querían decir en esta frase pero ayúdate que yo te ayudaré no está en la Biblia pero muchas veces usted y yo creímos que eso estaba en la Biblia y lo afirmábamos como que estaba hasta cuando búsquelo usted nunca lo va a encontrar por ejemplo hay versículos que a veces los pensamos que dicen así que es la verdad y no le voy a decir por ejemplo hay un versículo en Proverbios 11 14 y mucha mucha de la gente dice así en la multitud de los consejeros que dice que piensa que dice en la multitud de los consejeros está la sabiduría entonces así lo decimos en la multitud de los consejeros está la sabiduría y eso no dice la Biblia según Proverbios 11 14 dice donde hay un buen consejo el pueblo cae pero en la abundancia de consejeros está la victoria no la sabiduría la victoria pero cuántas veces nosotros hemos dicho no en la multitud de los consejeros está la sabiduría y entonces este pues se oye bonito también verdad pero no está en la Biblia lo que dice es pero en la abundancia de consejeros está la victoria la victoria muy bien por ejemplo ahí le va otro cuántas veces nosotros hemos dicho y se oye bonito Abraham el padre de la fe Abraham el padre de la fe y se oye bien porque sabemos que Abraham pues imagínese tuvo Dios lo probó en fe y tuvo una fe tremenda donde entregó a su hijo Isaac donde tuvo fe para esperarlo por 25 años donde este tuvo fe para muchas cosas Abraham y entonces este pues se le puso el título Abraham padre de la fe y entonces vamos a buscar eso en la Biblia donde diga un texto que Abraham es padre de la fe no lo va a encontrar entonces yo estuve buscando y encontré en Romanos capítulo 4 y verso 11 que dice y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso está hablando de Abraham para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados no dice padre la fe padre de todos los que creen sin ser circuncidados a fin de que la justicia también a ellos les fuera imputada pero el verso 12 dice y padre de la circuncisión entonces Abraham es padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso entonces está hablando de que él es padre de todos los que creen sin ser circuncidados padre de la circuncisión pero no vamos a encontrar que diga el padre de la fe lo que pasa es como le digo asumimos como él tuvo mucha fe ya la gente lo ha catalogado como padre de la fe pero cuando vamos a Hebreos capítulo 12 y verso 2 estamos hablando de la verdad verdad la verdad entonces Hebreos 12 2 dice puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz entonces Jesús es el autor y consumador de la fe entonces son cositas que quería mostrarle hay otro que le voy a decir que a veces nosotros pensábamos que era verdad que estaba en la Biblia verdad ahora cuantas otras cosas más no habrán que pensamos a veces que son una verdad absoluta cuando no entonces especialmente cuando andábamos en caminos de pecado cuando andábamos sin Cristo nuestra vida estaba perdida y nosotros pensábamos que la verdad estaba en esta religión que la verdad estaba en esto verdad que nos decían pero cuando venimos a Cristo encontramos que la verdad y la verdad está en él él es el él es el camino la verdad y la vida y Cristo no es una religión hermanos nosotros no somos religiosos verdad nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador somos discípulos del Señor entonces también hay otra cosa que usted la ha oído que muchas personas dicen esta frase como que estuviera en la Biblia y dice así dice la frase ni una hoja de un árbol se cae si no es la voluntad de Dios y a veces decimos como que estuviera en la Biblia ni una hoja de un árbol se cae si no es la voluntad de Dios eso no está en la Biblia no va a encontrar usted ningún versículo que diga eso en la Biblia claro sabemos nosotros que nada puede pasar sin la voluntad de Dios verdad que Dios está en el control de todo pero literalmente un versículo que diga ni una hoja de un árbol se cae sin la voluntad de Dios no eso no no está en la Biblia pero claro vuelvo a repetir estamos en la en el control de Dios y Dios permite ciertas cosas y no lo permite Dios no es la voluntad de él pero repito literalmente esa frase ni una hoja de un árbol se cae si no es la voluntad de Dios no existe en la Biblia bueno entonces quería ponerles estas cositas para que vieran lo interesante verdad de cómo nosotros pensábamos cuando no teníamos a Cristo a Cristo Jesús tanto que tal vez usted aprendió en otras religiones y cuando usted vino a la verdad se dio cuenta wow cuánta mentira cuánta falsedad en lo que yo creía que no era que no era una verdad entonces Jesús dijo que él es la verdad entonces cuando nos vamos a San Juan capítulo 8 vamos perdón vamos a San Juan capítulo 8 y verso 44 usted va a encontrar algo aquí referente al enemigo porque el enemigo no tiene no tiene no hay verdad en él miremos lo que dice San Juan 8 44 porque Jesús dijo que él es la verdad entonces mire lo que dice San Juan 8 44 Jesús les dijo vos sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre o sea que el diablo es padre hermanos tiene hijos verdad entonces él fue un homicida quien el diablo él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad el enemigo no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él o sea que es totalmente lo opuesto de Jesucristo que Jesucristo es la verdad el diablo no es la verdad él miente él trata de inducir la gente que le está diciendo la verdad y muchas veces las personas caen en las trampas del enemigo diciéndoles que esto es verdad pero si usted lee aquí es todo lo contrario o sea en el diablo hermano no se ha mantenido en la verdad yo creo que ni puede mantenerse en la verdad porque no hay verdad en él y dice cuando habla habla que habla habla mentira porque no hay verdad habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira o sea que aquí es padre de la mentira imagínese entonces esto es lo opuesto de la verdad que es la mentira por eso es que tenemos mucho tener mucho cuidado con las cosas que leemos con las cosas que decimos y con las cosas que publicamos porque a veces de verdad que no son verdad son mentira pero nos hacen creer que es que es verdad verdad entonces lo que tenemos que hacer es ir a como que dice a buscar la raíz el original ver comprobar realmente si si esto que estamos diciendo que estamos viendo que estamos mandando es verdad porque si es mentira hermano o no es entonces estamos confundiendo a la gente y preocupamos más a la gente cuando no es algo verdad algo verdadero y aunque pareciera ser verdadero es como usted sabe que en nuestros países bueno todos los países se venden cosas imitaciones verdad que dice no es esto es real dice esto sí y son imitaciones que después uno dice compré esto pensando que realmente era era de verdad era real pero no es así entonces Jesús es la verdad encarnada él vino tomó un cuerpo entonces vino el señor y bajó a la tierra y él es la verdad encarnada en Jesús no puede haber mentira Jesús nunca nos va a mentir Jesús siempre va a decir la verdad y por decir la verdad lo mataron bueno ya venía él pues en el plan de que tenía que que morir pero si usted se da cuenta por él decir la verdad lo mataron porque los que oían la verdad no la entendían no la comprendían pero él hablaba siempre la verdad entonces como ellos eran hijos del diablo del padre de mentira no le creían y por eso es que muchos de nosotros cuando andábamos sin Cristo como nuestro padre aunque no se vaya a enojar conmigo pero nuestro padre fue el diablo verdad entonces qué pasó porque vivíamos bajo el gobierno de las tinieblas él nos gobernaba dice la palabra del señor éramos hijos de tinieblas entonces le creíamos lo que él él nos decía vivíamos bajo bajo esa mentira bajo ese engaño pero cuando venimos a Cristo hermano nuestros ojos se abrieron pero cuando no teníamos al señor no entendíamos nos decían la verdad nos decían cosas y nos enojábamos porque déjeme decirle a todos nos ha pasado que cuando nos dicen la verdad nos duele especialmente cuando estamos nosotros erróneos no queremos aceptar que lo que nosotros dijimos está mal erróneo o es una mentira o es falso verdad pero es muy importante que Jesús cuando él hablaba no había mentira en él hermano todo lo que él decía era la verdad y por esa verdad le repito pues fue hasta la cruz hasta la cruz del calvario porque la gente pues no estaban en el mismo espíritu todas esas gentes eran mentirosas eran corruptos entonces la verdad les chocaba cuando Jesús predicaba confrontaba a la gente pero no para ofenderla sino para decirle la verdad entonces Jesús es el camino Jesús es el camino que nos lleva a la verdad y la verdad nos muestra o sea nos enseña la vida y la vida nos introduce al padre es un es algo que va como un proceso verdad primero nos tienen que decir el camino luego que ya encontramos el camino que nos dirigen nos dirigen hacia la verdad y la verdad nos muestra la verdad nos libera como dice la palabra la verdad te te alumbra las tinieblas que tenías viene la luz porque él es la luz también entonces las tinieblas que teníamos con la verdad con la luz de él van corriendo y solo se queda la verdad o sea lo que uno aprende uno dice wow yo no sabía esto pues la verdad te libera y y entonces este nos enseña la vida y cuando entendemos la vida la vida y recibimos la vida que es de cristo entonces nos introduce al padre que es nuestro destino a donde nosotros vamos a vamos a ir entonces repito jesús es el camino que nos lleva a la verdad y la verdad nos muestra nos enseña la vida y la vida nos introduce al padre esto es algo 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 hermoso hermano porque la palabra del señor nos nos cada vez que la leemos nos nos la entendemos por eso dice que aquel texto de Oseas vea 4 o 6 creo que es donde dice mi pueblo perece por falta de conocimiento verdad entonces muchas veces nosotros por falta de conocimiento nos hemos perdido de muchas bendiciones del señor hace poquito alguien me contó algo que yo no que no no sabía y me dio dije porque no lo hice pero realmente no lo sabía fue por falta de ese conocimiento de no saber que tenía que tenía por decir este este derecho verdad después me quedé pensando qué importante saber y conocer pero porque yo no sabía eso me perdí esto entonces es lo mismo mi pueblo perece por falta de conocimiento entonces si usted hoy se dedica a buscar la palabra de Dios va a encontrar conocimiento bíblico de la verdad y la verdad lo hará libre a usted porque usted no va a ser engañado porque usted sabe la verdad cuando uno sabe la verdad hermano uno está en paz uno está tranquilo entonces cuando viene Cristo nuestra vida se manifestó y él se comienza nos comienza a revelar la verdad o sea sus verdades la verdad hermano es una liberación decimos yo que andaba haciendo en ese lugar yo que andaba haciendo otras cosas y no 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 me había dedicado a esto tan precioso entonces también se puede parafrasear San Juan o Juan 14 6 de la siguiente manera parafraseado yo soy el camino que revela la verdad acerca de Dios y da la vida a la gente eso también lo podemos usar parafraseado verdad porque es un proceso que nos lleva al fin de a cabo al Padre recuerde cuando Cristo vino dijo yo no vine a presentarme a mí yo vine a hablar de mi Padre él vino a hablar del Padre la verdad de todo lo que el Padre le dijo las verdades del Padre eso fue algo algo interesante entonces puede ser que hoy nos esté viendo tal vez alguien que no conoce al Señor Jesús como su Salvador es una persona que tal vez no le ha entregado su vida a Jesús entonces hago esta pregunta está usted en la necesidad de la verdad espiritual absoluta sin mezcla alguna de error porque hay tantos errores ahora la verdad absoluta sin mezcla y sin error está en Jesús Jesús es la verdad en él no hay mentira en él no hay engaño en él no hay falsedad él no nos va a mentir hermano cuando él dijo que él se fue a preparar verdad lugar para nosotros allá al cielo él dijo yo no estoy mintiendo estoy diciendo la verdad es que él no puede mentir hermano nosotros Adán cuando era perfecto no podía mentir podía mentir Dios nos hizo tan perfectos hermano que Dios nos hizo para que nosotros no mintiéramos pero cuando vino el pecado hermano vino la desobediencia y comenzó la mentira ¿por qué? porque entró el diablo y el diablo es el padre de la mentira entonces comenzó a meternos mentiras que hasta el día de hoy hay personas que viven bajo mentira bajo error y muchos mentimos todavía seguimos eso fíjese ya siendo cristianos a veces mentimos y hacemos cosas erróneas le quiero contar algo que nos pasó con mi esposa el día de ayer y fue algo algo una experiencia muy bonita porque fuimos a a cierta tienda a comprar ciertos alimentos entonces este llevamos el carrito de la compra y comenzamos a llenarlo de cosas que necesitábamos pero en eso yo puse unos jamones que había comprado en la parte de abajo del carrito ¿verdad? bueno ese carrito tenía como tres compartimientos en el segundo compartimiento ahí los puse ¿verdad? ahí puse los jamoncitos entonces este pasamos por la caja por la caja y pagamos y entonces este cuando íbamos salimos de la tienda y cuando comenzamos a meter las cosas al carro yo me di cuenta que que el jamón que estaba ahí no lo habían cobrado yo le dije y también mi esposa los dos nos dimos cuenta y entonces este yo dije wow esto no lo pagamos y entonces nos quedamos viendo los dos y mire hermano en ese momento dije tener que regresar a la tienda otra vez y hacer esa cola y bueno usted sabe comenzar a pensar hasta uno piensa wow que bendición de Dios ¿verdad? que no nos cobraron no le cuento que no le cuento que que nuestro espíritu con mi esposa dijo no tenemos que regresar le dije subite al carro yo voy a regresar y le dije otra vez la cola mire fui a hacer la cola y le dije a la señorita disculpa nos llevamos esto y no lo pagamos te lo vengo y me dijo wow me dijo muchas gracias por eso y le dije bueno yo creo que es lo correcto que debemos de hacer le pagué eran como unos 14 15 dólares y salí pero sabe como salí satisfecho y cuando llegué con mi esposa los dos nos miramos satisfechos de decir gracias señor porque el enemigo nos puso esa trampita ahí como que ni saber que van a hacer porque el enemigo es astuto hermano pero mire nos venimos contentos y agradecidos con dios de que de que debemos de ser diferentes de que realmente hermano tenemos que ser honestos y entonces le digo esto porque nuestra vida antes era de mentira y cuando nos pasaba algo así hay que suerte la que tuve no me cobraron o especialmente en este tiempo que no hay tanto dinero hay la bendición de dios no manos siempre hay que mantener lo que uno cree lo que uno es lo que dios dice que debemos de hacer en cualquier circunstancia y estamos hablando ahorita de la mentira porque hablaba de jesús él no va a mentir en nada pero el diablo si miente y nos ha enseñado a mentir muchas cosas hermano que aún tenemos que limpiar yo le pido a usted que usted se examine constantemente y va a ver que hay cosas hermano que todavía traemos de la carne del mundo que el señor quiere que las eliminemos totalmente de nuestra vida entonces si si usted está buscando la verdad absoluta sin error está en está en cristo jesús vamos a san juan capítulo 8 y verso 31 miremos lo que dice aquí la palabra en san juan capítulo 8 y verso 31 si alguna vez a usted le ha pasado lo que a nosotros nos pasó creo que tal vez a algunos de ustedes les ha pasado verdad y si usted ha ido a devolverlo que bueno lo felicito hermano y mantenga esa honestidad porque así nos así nos bendice más el señor y va a ver como nuestra nuestro espíritu se queda tranquilo verdad porque nos venimos diciendo que mi esposa ahora si no lo hubiéramos hecho hubiéramos nuestro espíritu hermano la conciencia dice no estaba tranquilo hermano no estábamos no hubiera estado si cuando vimos el jamón ahí nos sentimos como que nos lo hubiéramos robado hermano lo que pasa es que se me olvidó ponerlo y ni lo vieron ahí pero yo me sentía el ladrón más grande del mundo no vamos a volver a pagarlo entonces dije oh gloria a Dios señor porque tú estás haciéndonos la obra perfecta y estoy cambiando y todos debemos de cambiar verdad muy bien san juan capítulo 8 y verso 31 cuando usted le pase circunstancias así sea honesto devuelva las cosas páguelas hermano va a ver Dios le va a bendecir Dios va a bendecir en el mundo de su vida san juan 8 31 entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él si vosotros permanecéis en mi palabra si vosotros permanecéis en mi palabra verdaderamente sois mis discípulos o sea que aquí el señor nos está diciendo que debemos de permanecer en la palabra es una es un constante estar buscando la palabra de Dios verso 32 y conoceréis mire entonces si nos mantenemos buscando la palabra de Dios vamos a ser discípulos y entonces porque permanecemos en esa palabra conoceréis la verdad y la verdad os hará libres la verdad nos va a ser libres y quien es la verdad Jesucristo es la verdad la palabra que es Cristo es la verdad y cuando leemos la palabra la palabra que es verdad nos va a ser libres de esclavitud de tantas cosas mire por ejemplo sigamos leyendo y conoceréis dice el verso 32 entonces van a conocer ustedes la verdad porque vivíamos muchas veces en engaño yo no sé cuánta gente vive en engaño hermano cuánta gente vive está engañada viviendo en cosas que no son y cuando leen la palabra dicen Dios mío y esto es así si así como dice la palabra así es no como tú piensas no como tú lo leíste o como alguien te lo enseñó cuando tú lees la palabra entonces Dios te abre el entendimiento y te revela las verdades y tú dices porque yo no había visto esto si esto es una gran verdad y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres por eso es que todos los que hemos conocido a Cristo somos libres libres del pecado de la maldad del engaño de fechoría de tan porque porque sabemos que la verdad está con nosotros y que no debemos hacer esas cosas que van a que nos van a dañar ya sabemos la verdad ya sabemos lo que nos va a pasar entonces ellos le contestaron verso 33 porque estaba hablando con los judíos y ellos le contestaron somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie como dices tú seréis libres Jesús le respondió en verdad en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado y esclavo no y el esclavo no queda en la casa para siempre el hijo si permanece para siempre así que si el hijo os hace libres seréis realmente libres y quien nos ha hecho libres el hijo Jesús la verdad si el nos hace libres entonces realmente seremos libres porque él nos enseña la verdad repito Cristo cuando vino habló verdad la pura verdad de la palabra las verdades del padre quien era él a él le preguntaban hermano y él hablaba la verdad siempre no ocultó no ocultó nada siempre decía las cosas y por decir esas verdades la gente se molestaba hermano ahí dice que la verdad valga la redundancia de la palabra la verdad es que cuando uno habla la verdad la gente se molesta a la gente no le gusta que uno le diga verdades de comportamientos que a veces se tienen verdad o cosas que tienen que hacer que no las ha hecho y les dice uno la verdad entra esa molestia yo le voy a pedir que nosotros como hijos de Dios no tenemos por qué enojarnos cuando alguien nos dice la verdad porque la verdad nos va a liberar miren hasta que usted no le diga a una persona le enseñe la verdad de cómo se hacen las cosas esa persona va a estar atada esclavo a hacer las cosas mal siempre porque él piensa que está haciéndolas bien pero cuando usted le enseña la verdad y le dice cómo se tienen que hacer en ese momento si esa persona es inteligente y es sabia va a ser liberada si lo acepta si no lo acepta se quedará en su esclavitud como se quedaron estos judíos que no entendieron lo que el señor estaba diciendo y se van a quedar como el personaje que vamos a ver el día de hoy que quiero hablarles vamos a san juan 1837 por favor san juan 1837 por eso es que tenemos la palabra del señor la que es la verdad y esa nos está haciendo libres de ataduras de tantas cosas hermano de malas costumbres de cosas que traíamos porque se nos está revelando la verdad san juan 837 esta es la situación cuando jesús fue llevado delante de pilato y pilato lo interrogó dice así san juan 1837 pilato entonces le dijo así que tú eres el rey jesús respondió tú dices que yo soy el rey para esto yo he nacido oiga lo que le contestó jesús para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo para dar testimonio de la verdad que respuesta la que dio el señor pilato le dijo tú dices que eres tú dices soy rey jesús no había dicho nada de que era rey entonces el señor le dice tú dices que soy rey pilato le preguntó así que tú eres rey le preguntó perdón jesús no había dicho eso los judíos los judíos entonces jesús dijo tú dices que soy rey para esto yo he nacido mire lo que dijo jesús una gran verdad para esto yo nací le dijo jesús y para esto he venido al mundo para dar testimonio de la verdad todo el que es de la verdad le dijo el señor a pilato escucha mi voz todo el que es de la verdad escucha mi voz y pilato le preguntó que es la verdad y al señor ya le había contestado pero pilato no supo interpretar lo que jesús le dijo por ejemplo san juan 17 3 dice así y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único dios verdadero y a jesucristo a quien has enviado la vida eterna entonces hermano esta es la vida eterna que conozcan al señor y eso fue lo que vino a decir jesús él vino a presentar al padre que conocieran al padre porque el padre es el que lo había enviado a él para que a través de él la gente pudiera acercarse al padre y ser salvos pero la gente no entendía ese mensaje entonces pilato le preguntó que es la verdad para pilato los soldados los ejércitos era la verdad roma era la verdad para él el césar era la verdad para él el poder político era la verdad para él pero jesús sabía lo que era la verdad pilato no jesús es presentado ante pilato para ser interrogado hermanos y en un momento de la conversación el señor le dice lo que leímos todo aquel que es de la verdad oye mi voz a lo que pilato contesta y le dijo que es la verdad mire si pilato le hubiese creído al señor habría entendido el claro mensaje y no le habría dicho que es la verdad parece hermano esto increíble que una persona tan instruida tan tan conocedora de muchas cosas como lo era pilato no haya entendido que jesús mismo le había afirmado en su propia cara que la verdad era él que era el señor jesucristo mire lo que le dijo acá todo el que es de la verdad escucha mi voz y como lo que le estaba diciendo el señor a pilato fue si tú escucharas mi voz eres de la verdad pero como no la puedes escuchar no eres de la verdad no crees en mí jesús le dijo en pocas palabras dijo yo soy la verdad pero los que saben que yo soy la verdad escuchan mi voz pero tú no le dijo eso es eso es ahí estuvo el mensaje estuvo ahí pero pilato no lo pudo entender lo que jesús le dijo a pilato fue tú no puedes ver la verdad porque tú eres corrupto wow porque hermano pilato fue corrupto pilato sabía cuando lo interrogó a jesús que jesús era inocente cuando lo interrogaba él podía ver la maldad de los judíos que querían deshacerse de jesús sin ninguna prueba jesús hermano fue fue no tuvo abogado no tuvo nada fue enjuiciado así y pilato salía salió dos veces a decirles yo no veo nada malo en este hombre pilato tuvo el poder imagínense para soltar a jesús para que no lo matara y no lo hizo porque era corrupto como dice usted que era corrupto pastor porque sabía hermano quería agradar al pueblo había corrupción él dijo yo quiero que ellos me sigan votando por mí para que yo siga siendo esté en esta posición y entonces aunque este sea inocente lo voy a declarar lo voy a entregar y lo voy a dar para que lo maten esa es corrupción entonces Dios sabía Jesús sabía el corazón y por eso le dijo tú no eres de la verdad tú no eres mío porque no puedes oír la verdad entonces ahí es donde usted usted y yo entramos porque nosotros tampoco queríamos oír la verdad porque la verdad no nos gustaba pero cuando nos acercamos a jesús y entendimos porque él nos tuvo que haber puesto ese sentimiento hermano porque el espíritu de dios nos trajo nos comenzó el señor a decir cosas aquí adentro mire aquí en nuestro corazón que teníamos pecado que teníamos que arrepentir nos comenzó a decir verdades y nuestro espíritu comenzó comenzó a sentir que era real que era verdad y fue cuando entonces hermano él nos abrió nuestros ojos y entonces vimos la verdad y lo recibimos y lo escuchamos escuchamos su voz porque somos sus ovejas las ovejas del señor escuchan su voz conocen la voz de su pastor pero pilato no era del señor no escuchó la voz del pastor de jesús y jesús le dijo si tú fueras conocerían la verdad es como la samaritana la samaritana le dijo quien eres verdad o estaba preguntando y el señor le dijo si tú supieras quien te está hablando hasta ese punto la samaritana no se le había revelado todavía jesús de una manera más entendible para ella solo le dijo si tú supieras quien es el que te pide pero ella entró en plática y ahora dejó pensando en el punto fue cuando cuando ella le dice señor nosotros estamos esperando al cristo cuando venga él nos va a decir todas las cosas y jesús ya no pudo aguantar y le dijo yo soy el que habla contigo wow ahí se la dejó ir hermano ahí le destapó hermano la verdad yo soy el que habla contigo oh dios mío hermano que misericordia para esa mujer porque en otras ocasiones el señor lo tenía secreto el señor no se revelaba solo a los que él quiere dice la palabra no sé si lo tengo más apuntado acá pero solo a los que él quiere en los que el padre le dijo por eso usted y yo somos bienaventurados lo vamos a ver más adelante hermanos me emociono con esto miren lo que el apóstol Pablo nos da una respuesta referente a esto que estamos hablando primera de corintios capítulo 1 y verso 19 solo déjenme ver que horas uy ya estamos en el tiempo primera de corintios 1 19 dice así pues está escrito destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos si porque Pilato era muy sabio muy entendido porque él sabía él era entendido porque dijo estos judíos tienen algo contra este hombre porque este hombre es justo no hay nada malo yo no veo pero aún así lo condenó entonces vino el señor y esa sabiduría que él tenía la destruyó por eso el señor dice aquí o mejor dicho hablando Pablo lo dice aquí en primera de corintios 1 19 pues es pues está escrito destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos porque había mucha gente sabia mucha gente prudente mucha gente conocedora incluso del antiguo testamento pero no pudieron reconocer a Jesús como el Cristo como el hijo de Dios imagínense porque porque el señor les escondió ese secreto destruyó su sabiduría entonces Dios no le concedió a Pilato la gracia de abrirle su entendimiento para que comprendiera el misterio del reino de los cielos hermano a causa repito de la condición corrupta del corazón de él por el contrario la posición y el que dirán verdad le ofuscaron más el entendimiento a Pilato a causa de su incredulidad y entonces hermano él estaba más preocupado por su posición que iban a decir los demás y lo soltaba porque Jesús era inocente tuvo a Jesús con él y Jesús le dijo soy la verdad pero no la entendió solo dijo y que es la verdad dijo no la vas a entender porque no oyes mi voz no eres de la verdad ahora mire esta bendición para nosotros Mateo capítulo 11 y verso 25 vamos por favor a Mateo 11 25 en aquel tiempo dice hablando Jesús dijo te alabo Padre Señor del cielo y de la tierra porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños si Padre porque así fue de tu agrado todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar ese es el verso que le decía yo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar porque va a haber gente que no se le va a revelar esto imagínese pero usted y yo Dios en su misericordia nos dio la verdad nos reveló nos puso en el camino nos dijo este es el camino esta es la verdad y esta es la vida wow escoge y escogimos gracias a Dios nos dio la facultad no se ni como lo hizo para que nosotros recibiéramos a Jesús como nuestro Señor entonces dice el verso 28 bueno venid a mi todos los que estáis cansados y cargados y yo os haré descansar toma mi yugo sobre los otros y aprended de mi que soy manso y humilde y de corazón y haréis descanso para vuestras almas entonces es un buen salmo para un buen versículo perdón para aquellos que están cargados para aquellos que estén agobiados mire lo que dice el Señor hey depositen todo sobre mi vengan ustedes que están cansados tomen mi yugo aprendan de mi verdad y van a hallar descanso para vuestras almas que bonito muy bien entonces el testimonio de Juan el Amado porque Juan el Amado testificó acerca también del Señor Jesucristo dice en San Juan 1.14 y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros este es el testimonio de Juan de lo que él vivió de lo que él experimentó cuando estuvo con Jesús aquí en la tierra y él dice y el verbo se hizo carne estoy en San Juan capítulo 1 y verso 14 y el verbo el verbo es Jesús vemos la palabra y el verbo se hizo carne tomó un cuerpo la verdad y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como del unigénito del padre y mire lo que dice lleno de gracia y de verdad si algo es hermoso es estar con gente que habla la verdad si algo es te llena tal vez de mucho de mucha alegría satisfacción o contentamiento o estar bien o estar alegre en ese momento es con gente que habla la verdad que no habla mentiras que no anda metiéndose en cosas que les gusta la verdad que no hay engaño por eso dice la palabra que esta lengua hay que cuidarla verdad porque enciende fuegos y que bonito y déjeme decirle hermano que que no es fácil pero no es imposible el siempre decir la verdad y andar en la verdad porque porque andamos en la verdad porque si somos templo del Espíritu Santo lo que tenemos que hacer es vivir como Cristo vivió en la verdad y la verdad siempre nos va a hacer libres aunque aunque duela decir la verdad aunque en el momento pero la verdad nos hace libres hermanos mire cuánta gente está está tal vez presa verdad por porque cometieron cosas verdad y y están pagando un precio porque mintieron en ciertas cosas porque declararon cosas que no tenían que declarar como que eran o sea mintieron y están presas hay muchas veces que hay gente que la meten presa por calumnia por lo que sea pero la verdad en ellos cuando se entera la verdad esa verdad los libera de la cárcel porque se enteraron de que lo que había sucedido era una mentira era una calumnia la verdad era que eran inocentes entonces a la gente la dejan libre por la verdad que pasó pero a un mentiroso alguien que ha hecho malo nunca lo van a soltar porque porque saben que hicieron lo malo si me explico entonces ahí es donde la verdad me hace libre en ese sentido literal de una cárcel pero también cuando yo digo la verdad mi espíritu es libre si yo me callo si yo no digo la verdad mi espíritu está preso si hablo mentiras hermano si yo digo una mentira mi espíritu se va es cautivo por el pecado y me siento mal pero cuando yo digo la verdad aunque me ponga en ese momento en una posición tal vez difícil pero yo estoy libre esa es la verdad y la verdad me hace libre que tremenda la palabra verdad y Jesús era la verdad entonces voy a ir avanzando creo que vamos a vamos a a leer unos textos nada más vamos a San Juan capítulo 1 y verso 17 San Juan 1 17 porque la ley fue dada por medio de Moisés la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo mire que tremendo porque la ley dice San Juan 1 17 porque la ley fue dada por medio de Moisés perdón porque la ley fue dada por medio de Moisés la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo aleluya yo no sé qué usted quiere si la ley de Moisés o la gracia y la verdad de Cristo pero él vino a cumplir la obra del Padre y termino con el Salmo 25 5 hay más textos pero ya no ya el tiempo se nos fue Salmo 25 5 dice así guíame en tu verdad y enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación en ti espero todo el día dígale el Señor que lo guíe a la verdad guíame dice en tu verdad o sea que podemos ser guiados en la verdad el camino la verdad y la vida en la verdad que es conocer las cosas del Señor a Jesucristo pero también podemos hablar de decir siempre las cosas con verdad no mentir guíame en la verdad enséñame verdad porque tú eres el Dios de mi salvación en ti espero todo el día porque la mentira el engaño nos mete en problemas nos avergüenza si perdemos mucha 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 hay si que mucha verdad la gente la credibilidad cuando mentimos cuando no decimos la verdad pero cuando decimos la verdad aunque duela la gente va a tener credibilidad en nosotros como hijos de Dios incluso nuestros hijos y nuestra esposa si le mentimos a nuestra esposa a nuestro esposo si le mentimos a nuestros hijos hermano vamos a estar creciendo en ese ambiente de mentira hablábamos con mi esposa cuando vimos unas escenas de personas que estaban rompiendo ciertos lugares para esto cuando pasó esto de la de de las manifestaciones y mirábamos como carros se estacionaban cerca del lugar y mandaban a los hijos o alguien atacar cosas y en el carro estaba el papá o la mamá y la hija entonces nos pusimos a pensar esa niña cuando crezca para ella va a estar bien robar porque va a decir pues mi papá pero mi hermanito aquí para que entrara o mi mamá o sea esto es normal imagínese hermano esas son las enseñanzas que se le están dando a los niños eso fue todo lo que vieron muchos es bien robar no importa si mis padres que son mi autoridad lo hicieron tengo todo el derecho también yo de hacerlo imagínense como van a crecer que enseñanza le dieron a esos muchachos entonces nosotros igual si nosotros estamos no 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 hablamos la verdad en casa nuestros hijos van a crecer así todo lo que le enseñamos a nuestros hijos lo van a crecer y como hijo nosotros ya del señor igualmente nosotros tenemos que enseñarle al mundo la verdad y la verdad es Cristo el camino y el camino es Cristo y la vida y la vida es Cristo y nosotros tenemos que vivir bajo esas bajo esa regla de verdad porque él es la verdad gloria a Dios vamos a orar incline su rostro y dígale señor ayúdame a mantener siempre mi corazón puro a tener siempre mi corazón en verdad señor y gracias porque tú eres la verdad porque desde el día que vine a ti me has enseñado solo la verdad tu palabra señor tu enseñanza tu amor tu misericordia señor ayúdanos para que nos mantengamos en esa verdad siempre en ti tú eres la única verdad en el mundo todo lo demás es mentira falso erróneo corrupto pero tú eres la verdad y que nosotros vivamos en esa verdad arraigados en la verdad de la palabra que lo que tu palabra dice es verdad por favor señor y te pedimos también que hablemos verdad siempre que hablemos verdad en el nombre de Jesús pido protección cuidado sobre mis hermanos que están trabajando protégelos señor bendícelos guárdalos te pido señor que nos sigas guiando y ayudando para señor poder nosotros prepararnos para cuando sea el momento correcto de abrir el templo una vez más por lo contrario síguenos usando a todos los que estamos predicando en todos los días a través de este medio úsalos grandemente con tu palabra y tu enseñanza todo te lo pido en el nombre poderoso de nuestro señor Jesucristo señor y cámbianos dígale al señor ahí señor transformame cámbiame padre y si tal vez usted es una mentirita pídale perdón a Dios aunque no hay mentirita es mentirita es mentira todas son mentiras pequeñas o grandes dígale perdóname señor y ya no lo haga más comencemos a cambiar porque el señor viene y tenemos que estar preparados tenemos que estar en paz con el señor hermano buscando a nuestro Dios todopoderoso gracias mi padre gracias señor en el nombre de Jesús perdona nuestros pecados perdona toda falta perdona toda ignorancia perdona señor aquellas cosas que a veces nos hemos revelado por favor señor perdónanos señor hoy queremos estar en paz contigo y con paz con todo el mundo señor por favor que digamos la verdad siempre señor que seamos honestos que guardemos señor tu palabra la tesoremos aquí que vivamos que permanezcamos en tu palabra y entonces conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres en el nombre de Jesús amén y amén recuérdese mañana miércoles mañana tenemos coinonía a las 6 de la tarde y luego la enseñanza a las 7 de la noche a las 7 pues lo que es la alabanza la oración tipo 745 pues ya la enseñanza de la palabra no se pierdan los servicios esté comunicado no se nos despeguen hermanos sigamos hermanos conectados en el espíritu en oración por favor estemos orando unos por otros tome ese tiempo de búsqueda para el señor recuérdese que el próximo martes ya empezamos con martes solamente de oración el domingo este domingo que viene este domingo es el primer domingo de mes acuérdese la mesa del señor la santa cena compre su panito su jugo de uva téngalo preparado porque vamos a participar que va a ser el tercer domingo que lo vamos a hacer a través de estos medios mis hermanos que Dios los bendiga que Dios los guarde la paz del señor sea con cada uno de ustedes y busquemos al señor oremos unos por otros estemos clamando unos por otros y oremos por por esta pandemia y oremos por estas manifestaciones clamemos a Dios que se deteen en el nombre de Jesús tenemos que estar en unidad clamando el señor para que guarde a nuestras familias que guarde a nuestros hermanos que están trabajando donde quiera que vayan que guarden a esta humanidad que Dios tenga misericordia de esta humanidad en el nombre de Jesús hasta pronto mis hermanos Dios los guarde Cristo viene